476 mujeres han sido asesinadas en Guatemala en lo que va del año. Ese es el dato alarmante con el que cuenta la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público. Aunque el número es inferior respecto al registro que se obtuvo del 1 de enero al 15 de octubre de 2019, cuando ocurrieron 599 asesinatos de mujeres, las autoridades advierten que la cifra este año podría aumentar por distintos escenarios. Las muertes violentas han sido con arma de fuego y por asfixia por estrangulamiento. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio también ha detectado que la mayoría de crímenes de mujeres ha ocurrido entre viernes y sábado, antesala y durante el fin de semana, quincena o fin de mes y días de azueto. El fiscal Edgar Gómez asegura que los asesinatos de mujeres en los departamentos de Chiquimula, Zacapa y Zabal han aumentado en los últimos meses, sin olvidar los casos diarios que se reportan en el área metropolitana. Actualmente, varias alertas están activas de mujeres desaparecidas en Guatemala. Las autoridades continúan su búsqueda e instan a la población, pero especialmente a las mujeres, a denunciar cualquier acto que atente contra su integridad. Las autoridades continúan su búsqueda y instan a la población,